Desde su página oficial descargo el disco o la imagen ISO de instalación. Y como siempre a mí me gusta hacer una pequeña prueba para verificar que mi imagen bajó en la forma correcta. En esta ocasión la prueba la hago con MD5 Zoom. Lo que sigue es crear la máquina virtual y estoy aquí en VirtualBox 6.1. Entonces le doy a la pequeña rueda azul y lo que hago es que voy a crear una nueva máquina que le pongo de nombre Mabox. Y en la versión, como Mabox está basado en Manjaro Linux, que a su vez está basada en Arch Linux, le pongo que la versión es Arch Linux a 64 bits. Luego asigno 2 GB de memoria RAM de los 8 que tengo disponibles en mi equipo real. Lo importante aquí es que la memoria que asignemos aquí no sea mayor que la mitad de la memoria real. Es decir, en este caso no puede superar los 4 GB. O de lo contrario, mi equipo real se va a ver afectado en su rendimiento. Y el paso siguiente es crear el disco duro que va a ser reservado dinámicamente y lo voy a dejar de un tamaño de 30 GB. Una pequeña configuración adicional en la pestaña de sistema, habilito el EFIN. Y asigno 2 procesadores de los 4 que tengo disponibles en mi equipo real. Y en la pestaña de pantalla, dejo la memoria de video al máximo, a 128 MB. Luego doy doble clic en la máquina que acabo de crear. Y lo que sigue es seleccionar la imagen ISO de Mabox Linux, la que acabo de descargar. En este menú de bienvenida de Mabox Linux, lo que hacemos es que seleccionamos la ubicación, el teclado y el idioma. Y luego tenemos dos opciones de boteo, bien sea con los drivers propietarios o con los drivers open source. Y lo que hacemos es que vamos a ingresar a una versión en vivo o una versión live de Mabox Linux. Y aquí está el escritorio de Mabox Linux, que utiliza un gestor de ventanas open box. Estos dos cuadros de información que se ven al lado izquierdo y al lado derecho, se hacen con conkey. Del lado izquierdo son unos atajos de teclado. Y del lado derecho me va a dar el resumen de mi sistema. Y en la parte superior tenemos el panel o dos pequeños paneles que se hacen con Team 2. Ok, y en uno de estos enlaces directos se encuentra el instalador de Mabox. Que como vemos es el instalador calamares, que es uno de los instaladores más sencillos que se tiene. De nuevo podemos seleccionar o cambiar si quisiéramos el teclado, la ubicación y el idioma. Y aquí en este punto, como estamos en una máquina virtual, le doy a borrar todo el disco. Y en el particionado voy a seleccionar hacer el particionado utilizando una swap sin hibernación. El siguiente paso es dar el nombre y el usuario. Le asignamos un nombre al computador. Y el password de mi usuario. Y también marcamos la casilla de utilizar la misma contraseña para la cuenta del administrador. Es decir, con este mismo password vamos a poder ejecutar comandos con sudo. Y al dar instalar ahora, empieza ya la instalación. Dura más o menos en esta máquina virtual unos 10 o 15 minutos. En un equipo real puede durar unos 40 o 50 minutos. Y ya está. Ok, terminada la instalación, damos un reinicio. Y aquí está ya mi sistema Mabox Linux. De nuevo con el gestor de ventanas OpenBox. Como siempre, el resumen de mi sistema con el comando NeoFetch, que ya viene instalado por defecto. Tengo entonces Mabox Linux a 64 bits. Con un kernel 5.10.61-1-Manyaro. El shell que está utilizando es Bash. El gestor de ventanas es OpenBox. Con un tema Mabox Superdesk. El consumo de memoria inicial es de 310 megabits. Y con el comando DF-H, vemos que ha utilizado para la instalación 5 gigas. Y ahora, con el comando Free-H, me da un consumo de 297 megas. Y ahora, con el comando Free-H, me da un consumo de 297 megas.